La venta del avión presidencial al gobierno de Tayikistán, un gobierno que es parte o fue parte de la Universidad, la URSS, la anterior, fue parte de la Unión Soviética, pues ha generado que aquí en México, pues la fachiza se encuentre muy molesta con ello, ¿no? Mucho, mucho de la fachiza se encuentra muy enojado con el presidente López Obrador que haya vendido un avión, porque eso decían era el símbolo, un símbolo para que hubiera una exitosa política exterior, cuando realmente es insólitamente exitosa con López Obrador. Muy, muy buena política exterior, el principio de que para tener una buena política exterior hay que tener una buena política interior y no meterse en asuntos, la granjea del respeto de Estados Unidos, de Rusia y de China, se ha sacudido a los españoles corruptos y saqueadores como los de Iberdrola, ahora se está saqueando a las mineras canadienses y la verdad es que todo lo reconoce en todo el mundo. Pero algo interesante es el giro que le quieren dar y aquí sí apoyados mucho por Estados Unidos, que según esto, el gobierno que realmente compró el avión presidencial no fue Tayikistán, sino fue Rusia, utilizando a Tayikistán, finalmente para comprar cosas de aeronaves, porque ahorita en este momento Rusia está sancionado por muchas cosas, entre ellas una de las sanciones es que no puede comprar partes de aeronaves y entonces a través de Tayikistán compran el avión presidencial para finalmente deshuesarlo literalmente, eso es lo que dicen los Estados Unidos que se publica reforma, y bueno, por lo tanto tener partes de aeronaves. Es una tontería, honestamente, que estén diciendo que Rusia a través de Tayikistán compró el avión presidencial, cuando allá en Rusia, pues construyen aviones, y no solo jets normales, sino hasta también jets espían, pero eso empezaron a decir, una cosa absurda y sin sentido. Bueno, hoy en el semana nos va a contar Pueblo Romero. Pueblo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, parte de lo que el fin de semana pasado fue, sin duda alguna, lo más mediático, es la venta del avión presidencial. Luego de que el presidente prometiera, previa a su llegada, en su campaña presidencial, que iba a vender este avión, bajo el dicho de que este avión no lo tenía ni Obama, y es la realidad, este avión no lo tenía ni siquiera Estados Unidos, ni la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, bueno, finalmente se logró vender. Por un precio poco más reducido a lo que se compró, lógico, debido a, como cualquier cosa, cuando tú la compras, pierde su valor. Cualquier producto, como lo es desde un avión hasta una motocicleta, con el paso del tiempo se va a ir depreciando. Es algo natural. Esto quisieron hacer un borlote los chayoteros, pero no les funcionó. Pero ahora empiezan a manejar una nueva teoría, empiezan a meter una nueva duda, y es que aseguran, este avión no lo compró Tayikistán, un país que realmente es difícil de encontrar en el mapa, sino que sería mediante un triángulo de venta para Rusia. Vamos a verlo. Tayikistán compra el lujoso avión presidencial de México. Así es, el Boeing que ni siquiera lo tiene Estados Unidos. Una de las cosas que llevaba de cabeza al presidente de México era deshacerse del avión presidencial. Se trataba de una bestia aeronáutica llena de lujos que fue adquirida en el 2012 por el gobierno federal a través de Banobras. En su momento, Calderón Hinojosa, del PAN, no hizo uso del avión, pero su sucesor, Peña Nieto, le encantaba usarlo a todas horas. Lo empleó durante todo su sexenio, en todas sus salidas presidenciales, e incluso personales y vacacionales. En el 2018, López Obrador dijo una frase mítica sobre este Boeing, asegurando que no lo tenía ni Obama. El presidente aprovechó para recordar la opulencia con la que estaba acostumbrada a gobernar la clase política en México. Por ello, se propuso como meta electoral deshacerse de este avión, como se explica la BBC. El periplo para vender el Boeing 787-8, José María Morelos y Pavón, parecía no tener fin. Este tenía acabados de mármol y, bueno, de verdad, lujos grotescos y vulgares. Finalmente, se ha vendido por un total de 1,658 millones de pesos mexicanos, unos 83,914 euros al cambio. Como explicó el presidente López Obrador, este dinero se invertirá en dos hospitales de 80 camas cada uno. Vamos a ver el anuncio que hizo hace un par de días el presidente López Obrador sobre la venta de este mega avión lujoso. El secretario de la Defensa, Ernesto Prieto, que es del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y Jorge Mendoza de Banobras, porque después de mucho tiempo se logró vender este avión. Jorge les va a dar los pormenores y pues ya estamos contentos. Estamos como los nuevos ricos que compran un yate o un avión como este y son felices solo el día que lo estrenan y el día que lo venden. Nosotros vamos a usar el dinero de la venta de este avión para construir dos hospitales, cada uno de 80 camas en las zonas más pobres de México, en Tlapa, Guerrero y en Tuxtepec, Oaxaca. Bueno, esta parte del anuncio del presidente López Obrador, pero vamos a ver cuál es la polémica que se empieza a manejar. Ahí está. Vuela avión presidencial a país turbio. Sospecha Estados Unidos que Tayikistán podría servir de puente para hacerlo llegar a Rusia distintos productos prohibidos tras la guerra. Las autoridades de Estados Unidos sospechan que Tayikistán, país al que México vendió el avión presidencial, podría servir de puente para hacer llegar a Rusia distintos productos. Además, este país está en la ruta del tráfico de drogas en Asia Central. En junio del año pasado, la Red de Control de Delitos Financieros y la Oficina de Industria y Seguridad, ambas del Departamento de Comercio, emitieron una alerta para que las instituciones financieras estuvieran atentas a las operaciones en distintos países, entre ellos Tayikistán. Y sobre esto también responde la Embajada de Rusia en México, sobre esta nota que sale a través del Reforma. Realmente no entendemos cómo la compra del avión presidencial está relacionada con el hecho de que ahora los productos prohibidos llegarán a Rusia. Gracias al Reforma, ahora podemos suponer qué componentes volarán a Rusia. Y bueno, ahí hacen un chiste de lo que son, bueno, turbinas, tacos, aguacate, guacamole, tequila y esquites. Esta es la respuesta de parte de la Embajada Rusa en el territorio nacional. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y que se suscriban y ya saben, abajo están todas mis redes sociales para que vean y me sigan, sobre todo, mis canales de YouTube, Publio ARL y Agarra TMX para que se sigan informando y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!